Aquí los cabros cargando los bolsos ¡Woo! ¡Caralos! ¡Chao hermanito! ¡Chao Bala! ¡Desastre papel tú! ¡Ahora en Brasil! ¿Qué pasa mi perro acá? ¡Cacha firma esta weá! ¡Terco! ¿Terco? ¿A dónde estabas? En el sándwich, terco Ni siquiera hemos salido de la sede Y ya perdiste todo ¡Chao el loco! ¡Chao! 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 ¡Saco weá! ¡Saco weá! ¡Caralos! ¡Uuuh! ¡Chao! Sonista médico ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para auxilio! ¡Para dormir! ¡Para despertar! ¡Para comer! ¡Para hacer caca! ¡Todo! ¡Todo! ¡Estamos! ¡Estamos! En el aeropuerto Arturo Merino Benítez Saliendo una vez más con los Disaster Natural de gira Los pronósticos son buenos Falta que llegue uno todavía Carlitos Truco que es El único que no tiene ningún trabajo designado en esta gira Porque hasta Tomasito tiene un trabajo Es el roadie del nivel ¡Chao Pablo! ¡Caralos! ¡Chao Pablo! ¡Pero el sío! ¡Chao! 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 ¡Apastecimiento! 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 ¡Pareciste, güey! ¡Apastecido, perro! ¡Con mis cositas no he llegado a mis cositas! ¡Guatón! ¡Siempre los bagayos de los pateros, güey! ¡Apastecido! Acabamos de llegar Son las 9 y media de la noche Acá en San Pablo Estamos buscando a Uber Hay 20 grados 70% de la noche ¡Para la playa! 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 ¡No hay eso! ¿Todo bien? ¿Es posible enviar a localización a nuestros amigos? ¡Llegamos! 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 ¡Para la playa! ¡Uno hay eso! ¡No hay eso! ¡Qué juro, gente! ¡Feliz! ¡Ese vio, señor! Gracias por ver el video 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 Ciudad de Sao Paulo Se viene la primera fecha Le trajimos las cosas Todo tranquilo Acá tomando unas piscolitas Conociendo a los chiquillos De las otras bandas ¿Sapó? Anduvimos hermano Como 40 kilómetros La cagosa de Sao Paulo es Gigante Lo bueno es que el loco del Uber Escucha atrás Y se va a quedar a ver El chico Gracias Aquí vamos a debutar En Brasil Caralho ¿Está inseguro? Se va a dar a ver el celular No, no, no 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 Tío Banete Acá Todas las bandas Que tocaron hoy hermano Espectacular Legal Respeto hermano Humildad Calle Subieron una camioneta En el camino choconeta Abandonados fuera de urgencias ¡Buenaniguinho! 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 ¡Niguinho! ¡Yo te amo, Niguinho! ¡Yo te amo! ¡Se callan! ¡Paniso! ¡Valeo, brother! ¡Valeo! ¡Hola, po! ¡Jajajajajajajajajajajajajaja! ¡Chao! ¡Hasco! ¡Persar día! ¡Primera arqueban! ¿Tubámos la coja? ¡Sí! ¡Yo soy Fabio! ¡Y eso! Segunda fecha, compañero. ¡Uh, tuyo papiño! ¡Nos! Oye, este bar está un poco sudado, ¿no? Un poco, un poquitito así. En el bar, ¿cuánto piensa? ¡Beleza profesional! ¡Sala Fabiño! Hoy día está acuático porque es como una tocada personal, dicho. Vamos a tocar como para 20 personas. Estamos aquí cagados de calor, conchito madre. Tocamos ayer, vamos a tocar hoy día, vamos a tocar mañana, no me he dormido nada. ¡Esta hueá es así, po! ¡No, estamos juntos! ¡No te ha de tu madre, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Una tanga suada? ¡Oh, carajo! ¡No te ha de tu madre! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! ¡Oh, carajo! ¡Suscríbete al Guarujá! Te mando para São Paulo para hacer el tercero. Y ¡no, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A São Paulo! ¡No hay goles, no hay goles! ¡Estamos aquí en Villarrana. Ciudad de Guarujá, en el bar de Dos Cacinhos. Me estoy feliz de recibirlo aquí en mi recinto, en mi casa. Muchas gracias por la visita de ustedes en el Brasil y con nuestros camaradas. Maravilla, de corazón, gracias por la visita de ustedes. Seja bienvenido. Cuando vienes aquí en el Brasil, cualquier uno de ustedes puede venir a casa. ¡Gracias! 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 Madre de Dios, una maravilla. ¡Es una maravilla! ¡Es una sensación impresionante! ¡No acredito! ¡Yo voy! ¡No se van a pasar! ¡Es una maravilla para nosotros! ¡Es una maravilla! ¡Es una maravilla para el nombre! ¡Vamos a detonar! ¡Es una maravilla! ¡No se van a pasar! ¡No se van a pasar! ¡Lo toco hoy, que voy a tocar batería. Ojo para el desastre natural. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos en la carretera, camino a Belo Horizonte y tuvimos que parar por la necesidad básica de nuestro baterista, que estaba llorando ¡Fal descanso, cara! Con Luka nos comió un anticucho y chela y todas las weas Tengo mi mejor asiento acá con parlante personal y posavasos El asiento especial para J.R. Pequeño y ruidoso Al mercado con pared Vamos acá a Belo Horizonte, hermano Vamos a estar dos días acá y ahora a Luisinho ya para el mercadito, hermano Bueno, hay que venderlo con la wea porque hace que te va a tener una bucha ¡Para acá! ¡Yui, hermano! Sujó, sujó, hermano ¡Granpearon a los vecinos! ¿Qué que hubo, Virgen? ¿Qué que hubo? ¡Meu qué suena! ¡Hígado encebollado! ¡Muchas manos! ¡Muchas manos! ¡Ay, dos maravillosos, hermano! ¡Muchas manos! ¡Muchas manos! ¡Muchas manos! ¡Gracias, hermano! ¡Muchas manos! Voy ahí metiéndole la degustación, caralos Espéritas de frango ¡Jajaja! ¡Sí, sí, sí! Quiero mandar un saludo para todos los cabros para las cabras los chicos del desastre natural que conocí ahora que es terrible loco es cosa tomar mira pobrecito te lecchia donde lo vio y 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 3 bandas, acá en Riojaneiro, estamos como a 20 minutos, media horita de acá del hospedaje, hermano, y es temprano la fecha, en parte ahora a las 7 de la primera banda, nosotros cerramos como a las 9, 10, así que ahí ahora el caravana para allá, hermano, para después pegarnos el mambo de celebradita con Fari. ¿Tú te mandaste a la gente? No, no, no. ¿Es la hora del Max? ¿Es la hora del Max? ¿Tú te mandaste? Sí, que no tenía Internet. ¿Tú te mandaste? ¿Tú te mandaste? ¿Tú te mandaste? ¿Te mandaste a la verdad? ¿Para que te llegaste a la verdad? ¿Tú te mandaste a la verdad? Con este me chancó hasta una semana más. ¿Tú te mandaste? ¿Tú mandaste? ¿Estis Australian. ¿�í de información? ¿Me he dicho a la verdad? ¿Por qué? ¿Estáis a la verdad? ¿Para que te mandaste? ¿El llame? ¡El Bohado! ¡Laltando! ¡Del híjde! ¡El Galán, yo no vi a la verdad! Gracias por todo. Parabéns. Valeu. Rio de Janeiro, caro. Oh, toma. Así, compadre. Y deguén así, cofecha. Oh, así no más. Así no más. Así no más. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿A dónde llegamos, guacho? ¿Macae? Eso es, hermano. El manager, el manager. El manager. Tercero, tercero. Porque hay más gente a esa hora. Porque si nos dejan cuarto, de repente nos pueden estar más locos. Algunos se van, están borrachos y demás. Entonces ya... Eso es cuando hay más gente. Apulento. Y somos el plato principal. Está bueno, no sé cómo va a terminar. Está bueno. Alive. 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 Born to be alive. 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 Y ustedes me sorprendieron mucho, así que un gran abrazo de amigos de ustedes del Brasil Para todos ustedes, que puedan escuchar esto un día y recordar que hubo una persona en el medio de 100 que disfrutó el show de mierda, ¿verdad? ¡Vamos juntos, desastre natural! ¡Vamos juntos! ¿Y ustedes no la persona? ¿Yo? 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 Con seis salas de jacareí. Con seis salas de jacareí, pero no. ¿Playa grande o isla grande? Isla grande. Isla grande. ¿Qué es lo que hicimos? ¿De dónde va? Ahora seguir en vacaciones. ¿Vamos a seis besos? ¿Se te perné pernés? No, 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 no. ¿Qué es lo que hicimos? Viento Sean muy bienvenidos a la Isla Grande Viento Viento, viento, viento Viento, viento, viento Estamos en Vila de Abrao, en Isla Grande Viento, viento Viento, viento Viento Praia de López Méndez Una de las playas más bonitas de Isla Grande Viento Viento Estamos acá en Playa Grande Inimos a la playa López Méndez Ahora tenemos un trekking por la selva de Mey para llegar a una playa más ¡Ahhh! 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 y la grande lo único tres días de vacación que tuvimos, he echado para atrás en la playa 100%, tour para todas las playas, pozones, mucho frango, selva, mosquitos, más que la concha de tu madre, todos los cabros picados, y nada, por ahora teníamos que viajar como ocho horas, ¿dónde? ¿Sao Paulo o no? ¿Qué es eso? 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 ¡Eres un buen rato! ¡Eres un buen rato! ¡Y el agua esta fresca! Tira el agua. ¡Oh! ¡No voy a matar! ¡Pero prestar atención que abajo no puede pular aquí! ¡No, hermano! Esta grabación es mejor que usted ni botar esta ahí. Porque después a gente va... ¡Açaí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Armarela! 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 8 meses atrás, estoy realizando varios eventos con bandas de varias ciudades y entre ellas hay el desastre natural que vino del Chile El local está bueno, los equipos están, puta no, tan buena calidad poco guataje pero la gente buena onda, no mucha gente tampoco con un pueblo chiquitito, un día a semana pero siempre la hospitalidad es muy agradable estamos cansados, es la sexta fecha ya pero el pique nos dejó muertos matadísimo todo, hasta el modo que está delante de la cámara, está raja y el modo que está al lado, está iluminando, está más raja todavía pero todo bien, aguanta el road crew chao caro Sábado José Tos Campos a la penúltima fecha hermano estamos saliendo para allá ahora, el local se llama Lado Berroc puta como es viernes hermanito, yo creo que va a estar buena la fechita guan nos están esperando allá guan, va a partir medio tarde nosotros tocamos segundo, o cerramos como a las 12 y con todos los hopos hermano, hoy día viajamos, hizo buen resto weón y con los chiquillos ahora ya nos compusimos su descanso un buen huirito, y vamos para allá cargados hermano a meterle con todo, así que hasta darle con tu tipo guacho a fierro hermano vamos guacho oye que es bonito, cuidao están recargados los coches de baño eh las últimas 3 fechas de piso mañana santo, domingo en la tardecita en San Pablo en la grande pulento, pero puta los mosquitos culiados nos dejaron que relishaba todos los buenos pero bonito, pues bueno toda raja pueblito sin auto, sin moto, pura cleta ahí la patita, lanchita y nento a la hueá estoy contra los mosquitos compadre la pantera hay mosquitos hoy día con chero madre ojalá te muero el equipo hoy día con chero madre ojalá te muero el equipo hoy día con chero madre lojalá te muero el equipo hoy día con chero madre 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 con chero así, principalmente la gente tiene una cosa más crua la nuestra raiva es expresada en la música es, a gente sabe, llega la y tenemos la explosión mantengan sus ideales firmes no se vendan nunca desistan nunca desistan los sueños un pueblo sin memoria es un pueblo fadado al fracaso entonces siempre se recuerda del pasado principalmente y esta frase es una frase del Chile que se encontraba que se encuentran que se encuentra que se encuentra ¡Gracias, gracias! ¡Santos! La Praia es grande ¡Tapón, tapón! Última fecheña El fin de vuelta a Santiago A cagar sólido Y fumar verde Todo bien Cansado Picado Pero... Pero bien Vamos a ponerle buena idea Ya que... Todo chorizo Última fecha La de mañana se suspendió Así que por vela Pero suena bien la sala Así que... Yo creo que... ¿Se puede hacer más allá? Como todas las fechas Cansadito, ya me quiero ir para la casa ¿Puedo ir ahí más? ¿Puedo ir ahí? ¿Puedo ir ahí más? ¿Ya? Muchos viajes Muchos viajes ¿Muchos viajes? Sí ¿Vos no estáis cansados? Se quedaron en la tele Si nos fuéramos a instalar ahora dos semanas Isla Grande de nuevo ¿Ah? ¿Nos vamos? No va a pasar esa fea Vamos ¿Quién son? La vieja culiado La vieja culiado ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que alega como vieja culiado Yo los cuido estos huele ¿Viniste a fumar la gota, negro culiado? No, hermano. Muchos viajes No, claro. Ayer, cuente qué pasó ayer Bueno, ayer se fueron las últimas poleritas, hermano Así que ya quedamos... ¡Sí! ¡Saldado, cara! Y pagando, hermano, alto cabro punk, así, hermano, bandidas hardcore Así que distintas otras fechas que han sido más cargadas para el tracho, igual así Y esta buena, hermano Como una poesía y una foto en la internet A gente da sentido en esta vida miserable Ricos de dinero, mas sin criatividad Faça un sentimiento a dinero de verdad No son de Surra Aquí, de la Baixada Santista Mais especificamente, de la ciudad de Santos Estado de São Paulo, Brasil Seis años de banda Ya rodando ahí, o underground Siendo feliz de poder participar de eso Y haciendo shows en prácticamente todos los estados del Brasil El Brasil es muy grande A gente sofre una influencia muy negativa De un imperialismo norteamericano Y yo creo que es muy importante Tener esta troca de ideas y experiencias Entre las personas de los países de América del Sur Contando con el desastre natural Fue una experiencia muy foda Y el show, hermano No tengo que hablar, muy foda El guitarrista es un desgraciado Toca para caralho Un desastre natural Tocando un tipo de son Que es exactamente nuestra escuela Trash metal, como un clarasalt Exodos Metálico antiguo Slayer no tan antiguo Y sale la mierda que sale No, pero es muy foda, hermano Muchas gracias, hermano Muchas gracias, hermano Valeu Estamos contentos de meter el último esfuerzo Estamos cansados, hermano Pero vamos meter con todo Así que... Para riar no más con su mano El luna no vamos de vuelta Así que hay que aprovechar Hasta la última, hermano Diez temidas más, un bónus Hecho con JR La R No hay no toxicidad Figura brito Resultado por la fuerza de la tontería En su pato ella roto en una guillotina La mente la voy haciendo por lugares nebulosos Y vosotras comandos maliciosos Pareces que se te echa su video No te va a la viento 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 Le corto la cuerda al guacho culeado El último tema El penúltimo tema hermano Faltaba un tema De culear culeado lo caché Que andaba tirando la cuerda A los que se querían ir por la casa y la corto Un fecha muy especial para nosotros Agradecido por la zona hermano Por el tiempo y el respeto con las otras bandas Muchas gracias Marco Muchas gracias Un abrazo, un abrazo Un abrazo Un abrazo No desistam Porque el underground Es persistencia, es perseverancia Y cara Logo, luego estaría ahí en Chile Causando terror Muchas gracias Un desastre natural Un abrazo Es increíble Te hicieron Acabaron de hacer un buen concerto Impresionante Un, dos, tres Por el chino Un abrazo Un abrazo Un abrazo Quiero ver el sol nascido, ver las aguas, los rios correr.